Señoras y señores, bienvenidos a Clases de Foot, el programa donde conoceremos las claves para triunfar en FIFA 22. ¿No habéis todavía conseguido llegar a división elite? Pues hoy os daremos lecciones para llegar por lo menos a la red. Los mejores regates, las mejores definiciones. Hoy se vienen muchas cositas. Empieza la clase. ¡Suscríbete al canal! ¡Tomad notas! Empecemos con cuatro movimientos muy sencillos, pero muy efectivos, que tenéis que controlar a la perfección. Proteger el balón, algo tan simple como pulsar el L2, hará que el jugador se gire. A primera vista no parece servir para irse de nadie, pero en la práctica, vuestro rival intentará robar la pelota y si se pone nervioso, os dejará huecos que podréis aprovechar para escapar. El fake shot o amago de tiro con sprint. ¿Cómo? Pues muy fácil. Empezar de un tiro y darle al botón de pase manteniendo el L1 pulsado. Un clásico del FIFA moderno que aguanta un año más e incluso llega mejor que nunca. Además de centrarte hacia portería, te permite salir hacia cualquier dirección con un speed boost que vale oro en un FIFA tan falto de skills chetadas. Por si fuese poco, se puede cancelar la animación con el L2-R2 aumentando tus posibilidades. Y una nueva herramienta de este FIFA 22 que da muy buenos resultados es el sprint explosivo. Súper sencillo, consiste en mantener el desplazamiento en la misma dirección, pero sin correr y pulsar repentinamente el R2. Vuestro rival se quedará atrás con ese movimiento y eso puede daros unos instantes que podéis aprovechar para crear una ocasión de tiro o de pase final. Por último, dentro de los movimientos sencillos, tienes que aprender a usar los regates con el stick izquierdo. Lo básico en estos regates es moverte rápidamente, pero sin llegar a los límites del movimiento del stick. Ya sabes, a moverlo suavecito. Un movimiento de dos estrellas que es clave es la pisadita. Arrastrar el balón con el stick derecho a un lado u otro según la situación. Como os dijimos en la clase anterior, en este FIFA 22 se combina muy bien con pases en corto. Sirve para regatear si no es previsible y sobre todo es la mejor herramienta para rotar en el 1 para 1 con el portero. Eso sí, recuerda que ahora hay que apurar un poquito más. La ruleta este año viene mejor que nunca. Si la queréis a la derecha, rotar R3 desde abajo a la derecha en sentido horario. Y si la queréis a la izquierda, deberéis rotar R3 desde abajo a la izquierda en sentido antihorario. Este regate es de 3 de filigranas, así que es muy asequible. Entre los regates de 5 estrellas, los elásticos siguen siendo la clave, sobre todo el inverso. Para la normal, rotar R3 de derecha a izquierda en sentido horario. Y para la inversa, rotar R3 de izquierda a derecha en sentido antihorario. Es de las pocas skills que podréis hacer dos veces seguidas sin que os penalicen. Aprovechadlo. Respecto a los tiros, incluso tras el parche mantenemos algunos de los que ya hablamos. Para tiros cercanos, mantened pulsado L1 y R1 y así el tiro saldrá raso. El portero tenderá a comerse estos tiros con más facilidad que si fuese en una posición en la que puede tirarse. Aunque esté más alejada. Desde fuera del área, seguir probando los tiros de calidad con L2 y Time Finishing. Que no os asusten las correcciones de los parches. Digamos que han recortado el rango de tiros buenos, pero si la zona es la correcta, el jugador es bueno con esa pierna. Y tira bien, atención, porque también lo tienes hecho. Eso sí, importante el Time Finishing. Otro gol más para tu equipo, eh, y a otra cosa. Dominar los remates de cabeza este año es también crucial ya que son más eficaces a la hora de conseguir marcar. Y por lo tanto, puedes añadir los centros desde las bandas a tu arsenal. El remate es manual, así que apuntad al centro y ligeramente hacia el lado, que veáis más libre. Es decir, que no esté tapado con el portero. Esperad a pulsar el botón de tiro cuando se acerque la pelota. Para que no se te vaya el balón por encima, pulsa R1 más R1 a la vez, para que el tiro salga un poquito hacia abajo. Recuerda que el Time Finishing también se puede usar aquí. Los penaltis tienen mucho de arriesgar, ya sabéis, no puede asegurarte un gol. Eso sí, si tienes la mirilla tendrás más facilidad para anotar y en esos casos buscar las escuadras puede ser una muy buena opción. Pero si no, en el modo competitivo tendrás que usar la memoria muscular. Tira sin mucha fuerza, centrado y luego mueve el joystick apuntando como si fuera a las 7 menos 5. Cuando tires a la izquierda en un reloj de agujas o a las 5 y 5 si tiras a la derecha. Pero siempre busca el Time Finishing, eso sí, los tiros al centro están permitidísimos. Todo es una guerra mental en la que solo me queda desearte mucha suerte. Hoy para aprender más en cuanto a la creación del juego, tanto en defensa como en ataque, tenemos por aquí a Pepe el Botellu, jugador del Elche, que nos va a enseñar un poquito más sobre qué es lo mejor para aprender en el FIFA, qué es lo que mejor nos puede venir. Pepe, ¿cómo estás este año? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Con muchas ganas de empezar. ¿Y este inicio de año te está tratando bien este FIFA 22? Sí, quizás al principio no tanto porque era muy diferente y había que adaptarse, pero una vez elche muchas horas ya va a rodar todo. El año pasado terminaste muy bien. Del final del año pasado, ¿qué es lo que más te estás llevando? ¿Qué es lo que más estás utilizando tanto dentro del juego como quizás a un nivel más mental, psicológico? Lo que es estar relajado, no irte de los partidos, por ejemplo, escabrearse, que es lo típico que desenfada a todo el mundo. Y a nivel de juego, hay grandes cambios del año pasado este, pero sí hay una cosa que sigo utilizando bastante, es el player lock. ¿Cuáles son las cositas que mejor te están funcionando de momento o que quizás estás utilizando más? A ver, yo soy una persona que le gusta mucho lo que es regatear, soy bastante habilidoso en ese aspecto, entonces sigo utilizando muchas mecánicas del año pasado, ya sea elástica, ya sea la inversa o normal, porque funciona muy bien. Este año va muy bien lo que es la ruleta. He tenido que aprenderla porque no sabía hacerla y tuve que aprenderla. Y quizás un poco también lo que es la croqueta. Sí que es cierto que desde el año pasado no hay cáncel de croqueta, entonces fastidia un poco, pero se adapta y hay maneras de utilizarla. ¿Cuál de esas quizás destacarías un poquito por encima? Hay que, por ejemplo, destacar que la bicicleta este año ya no se está utilizando en ningún momento. ¿Qué es lo que más funciona? Pues la ruleta, tío, va muy bien porque nunca te la esperas. Hay dos maneras de hacerla. Puedes hacerla dos veces seguidas, primero hacia la izquierda y luego hacia la derecha. Y lo más normal del mundo es que el defensor lo traspases y no te la pueda quitar. Los remates de cabeza este año van muy bien y son manuales. ¿Cómo te están funcionando? ¿Qué es lo que más estás utilizando? ¿Y qué es lo que más te fijas a la hora de utilizar esto que está tan meta? Tú antes disparabas al cuadrado, al círculo y daba igual cómo pusieras el joystick porque siempre había la portería. Pero es que ahora tienes que ponerlo exactamente donde tú quieras que vaya y si no se va a ir fuera. Entonces he fallado un montón de remates de cabeza solo contra el portero por culpa de eso porque es nuevo. Diría a la gente para ayudarle es fijarse sobre todo en la portería. O sea, no tanto en cómo pones el joystick, sino cuando tú vas a rematar fijarte en la portería y luego intentar poner el joystick un poco cerca. Es que hay que fallar mucho para que te salga bien. ¿Te estás sintiendo bien de cara a la portería? ¿Qué es lo que mejor te está sentando? ¿Lo que mejor has probado? El tiro desde fuera del área, aunque lo hayan bajado un poco, te diría, sigue funcionando muy, muy bien. Si muchas veces pruebas desde tirar desde fuera del área, con el time finishing, que es súper importante este año, tienes muchas más posibilidades de meter gol que si intentas meterte entre seis defensores en un área haciendo un skill. Y luego en el uno contra uno, que a mí me está costando muchísimo, no sé si tú analizas en cada jugada quizás qué es lo mejor o utilizas algo que siempre te funciona. La verdad que este año estoy analizando muchísimo más que otros. Sí que es cierto que dentro del área el tiro raso cruzado va muy, muy bien. Al primer palo dentro del área rara vez entran, porque los porteros suelen pararlas casi todas. Sobre todo eso es lo que te digo, es que el time finishing cruzado o incluso el primer palo en verde entran siempre. O sea, lo más importante es el time finishing. Que los porteros este año estén tan bien, sea tan difícil batirles. Eso también añade como esa dificultad que para jugadores que sois buenos, imagino que os va muy bien. El portero también tiene una habilidad que es moverlo. La otra persona también puede manejar al portero y moverlo. Entonces tienes que estar un poco, digamos, en la mente de tu rival para decir, vale, es un tiro muy claro cruzado, sé que lo va a mover hacia ahí, voy a tirarse al primer palo o viceversa. Un poco de juego psicológico, ¿no? Es que es muy psicológico, sobre todo lo del portero con el doble triángulo que se mueve muy rápido, con el joystick. Cuando tú tienes que ser el que mueve el portero, intentar adelantarte a lo que el otro va a hacer, eso sí, sin precipitarse en ningún momento porque si no sabes que va a ser gol del rival. A la vez que tú cuando lo mueves, quieres meterte en la cabeza de tu rival, tu rival sabe que vale, este chico me lo suele mover, voy a esperar medio segundo de más, lo vas a mover, voy a tirar y va a ser gol. Pero claro, son momentos de tensión, es bastante complicado. ¿Y crees que va a estar ahí quizás la clave en este juego psicológico en algunos partidos de la Liga Santander? Yo creo que sí, cualquier mínimo detalle este año va a ser súper importante. Pues aquí están los consejos y lecciones de Pepe el Botellu, jugador del Elche, esperamos que te vaya muy bien esta temporada. Muchas gracias. Y ahora díselo a la gente, si no meten seis goles por partido es que algo le están haciendo mal. Si no meten seis por partido, la culpa está ahí, está clara. Y hasta aquí la clase de hoy, ahora ya sabes cómo estar apabullando a tu rival durante todo el partido e incluso ya sabes cómo anotar esas ocasiones que estás generando. Ahora nos queda ponernos el mono de trabajo y empezar a defender. Soy Spursito y esto ha sido Clases de Foot.